Muy bien queridos amigos, pero antes de que empiece el partido de la banda, te digo a vos que estás del otro lado, que estás esperando para descargarte OneFootball. Si sos hincha de River vas a tener toda la información de la banda, todos los partidos, lo que se viene, Noticias 24-7 y así también la información de todos los clubes. Si estás en la Argentina o si estás en cualquier lugar del mundo que estés viendo este vídeo, descárgatela porque no te vas a arrepentir, no te vas a perder absolutamente de nada de lo que está pasando en el mundo del fútbol. Ya sabés, es la aplicación número uno del fútbol mundial y vos tenés que tenerla en tu celular. Hacele caso a Frank Cucho, toda la información, directos, alineaciones, en vivo, partidos en HD, vas a tener de todo y las cosas que se vienen en OneFootball. Las cosas que se vienen en Papá. Primero en enterarte de todo lo que se vienen en OneFootball descargándotela ahí absolutamente gratis. Te dejo el link. Hacele caso a Frank Cucho, no te vas a arrepentir. Dale. OneFootball. 5, 4, 3, 2, 1. Amigos de Frank Cucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. ¡Comienza la fiesta del fútbol! ¡Bola, queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Aquí estamos porque juega la banda, porque juega River. Hoy contra Arsenal. Partido que a priori River debería ganar, no tendría que tener problema, pero siempre se nos complica un poco en el Monumental. Jugamos con quien va último en la tabla de posiciones. Vamos a jugar con un solo delantero. Juega Juli Álvarez, nada más adelante. Brian Romero va al banco. Vamos a ver una formación media rara para enfrentar a Arsenal. Ojalá que tengamos un buen triunfo, porque son puntos claves para el Millonario. ¡Los vemos juntos! ¡Vamos River, dale! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Disfrutalo con paradín! ¡Vamos! Julio, me olvidé que le habían puesto veneno para las pulgas, boludo. ¡Me los comí todos! y arranca señores, se juega o no se juega? si, se juega en el Monumental, juega River, juega contra Arsenal, puntos claves para el Nillo uy boludo, cerca, bien pala, bien, necesitas confianza pala pígale, uy en la linea el hijo de puta, se la saco no me la conté, la putisima madre, dale no puede ser, boludo en la linea, paradito, estaba Benavides, la saco y nunca salio de ahi Benavides, fíjense se queda podría haber salido, no, no salio que sabe que la jugada puede todavia ah, terrible boludo, dejate de correr no, sacala, armale bien turco, bien, bien ya dije que ganamos 5 a 0, pero todavía no hicimos ni el premio estos equipos son el Arsenal de Inglaterra cuando juega contra River ahora juego contra Boca, Arsenal de San Andrés veo que el partido, boludo, tienen todos los tiempos matidos partidos de mierda contra estos equipitos soretes, boludo se te meten atrás como unos hijos de puta, boludo acá es cuestión de hacer un gol si le hacemos un gol le hacemos 5, pero hay que hacerle uno no, me la conté, hay una puta que lo parió concha de la vaca mirá donde pega esa pelota, boludo, dejate de joder carrascar, la puta madre fue buena boludo, fue buena, bien ahí está ay, ¿por qué te apurás? ¿por qué te apurás? ¿por qué te apurás? ¿por qué te apurás? ¡Benjamén! y lo tiramos para Mazzola que la pegó Mazzola pero también puede ser el primer de Arsenal uuuuy justo boludo el árbitro de la línea el árbitro se ha terminado termina el primer tiempo no podemos, gracias amigo no podemos con la pared que ha puesto Arsenal allá atrás, los 11 metidos atrás dijeron vamos a buscar el 0-0 bueno, será cuestión de Gallardo buscarle la vuelta para poder romper esa pared era claro que Arsenal se iba a meter atrás a buscar este resultado vamos a ver qué pasa seguramente algún que otro cambio habrá en el segundo tiempo no es que ha jugado mal River pero hay que encontrarle la vuelta miren lo que me mandaron el libro de la camiseta de River con toda la historia de todas las camisetas de River de todas tremendo libro chicos tremendo libro la camiseta de River la pueden encontrar el libro de la camiseta de River el libro de la camiseta de River así en Instagram arranca el segundo tiempo señores vamos la banda oh bien vamos vamos va a ganar ay la concha la lora bien Chileto bien no Julián mira está metido en el área chica boludo bien pegale no no lo saco a Carrascal yo no lo hubiera sacado a Carrascal yo no lo saco a Carrascal boludo para dejarlo para la vecina en la cancha no lo saco a Carrascal Bien, Matías Dale, para vecino, dale, viejo No es que me hace despegnarte la locura Menos mal que son amargos No podemos empatar con este tipo No se puede empatar este partido Voy a dejar acá A Palito No había hecho una meada Vamos Palito Y Palito Y Palito Y Palito Vamos Palito Dale 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 Está con alguna molestia Rollerizer Y recién Gallardo le pedía A Palito ¡A tu danos, Palito! Que asuman un... Bueno, pelota para Rollerizer Bien Rollerizer De la cruz Al medio Para Matías Suárez Para arriba Dejó un largo control A Matías Igualmente venía Frescimos encima Porque al final No pedan ni medio metro Y van cambiando Viene para Matías Suárez Busca el River Va Suárez Y nos deja para el Chile Busca el centro ¡DAD! ¡Gol! 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 ¡La puta madre! ¡Gol! 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 ¡Vamos la cocha a la lora! ¡Gol! 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 ¡Gol en contra fue! ¿Te encuentras fue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No le podemos entre estos hijos de puta! ¡Gol! 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 por esa suscripción amigos, gracias es buenísima ay la concha, la loda muy bien, bien de la Cruz madre mía, el pase de Enzo Pérez de primera la figura de Enzo Pérez del partido bien de la Cruz nosotros bien Juli bien Brian, dale Enzo 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 ¡Nooo! ¡Dios! salvado boludo también nos metemos una no le llevamos en este bandero ¡Uy! el arquero ¡Sicario! ¡Gol! ¡Gol! Gonzalo ¡Gol! ¡Obside! ¡Termina! ¡Y ganó! River en un partido que se hizo mucho más difícil de lo que imaginábamos jugó muy bien Arsenal ustedes me dirán pero le llegamos 150 veces bueno el planteo de Arsenal fue el que le podía hacer a River y aguantó hasta donde pudo y aguantó hasta donde pudo llegó ese gol en contra que abrió el partido chicos en otra oportunidad este partido terminaba empatado así que va a ser importante va a ser importante estos tres puntos era gol de Enzo Fernández increíblemente habilitado estaba Enzo Fernández era el segundo de River los árbitros son desastrosos chicos pasan todos los partidos desastrosos no por River no por el Senado desastrosos los árbitros terrible los habilitados pero da un metro habilitado en fin ¡Ha ganado River! y seguimos ahí en la pelea ¡Vamos! ¡Bueno queridos amigos! ¡Ha ganado River! ¡Qué difícil se nos hizo el partido! la verdad estos equipos que se nos meten atrás y es muy difícil poder sacarle en otra oportunidad hubiera terminado empatado hubiera terminado empatado muy difícil meterse llegamos un montón de veces no me importa nada eso de la posesión porque vos podés tener el 80% de la posesión de la pelota y perder el partido lo bueno es que se ha ganado no importa si entra de contra o como sea pero se ha ganado para seguir estando ahí en la pelea dos puntos de talleres así que bien por la banda creo que jugó mejor fue superior mereció ganar pero casi Arsenal no saca no saca un empate estos equipos que por ahí no sé contra nosotros era el Arsenal de Inglaterra es así creo que hizo un buen partido Arsenal según su planteo gracias se los quiero un montón dale like suscríbete si todavía no lo hiciste descargate OneFootball haceme la gamba y nosotros nos vamos a estar encontrando en un próximo video prontito prontito no sé si estaremos grabando Copa Argentina del partido de Boca en la semana seguramente algo vamos a hacer y ya después el próximo fin de semana con los partidos los quiero un montón les mando un abrazo grande gracias 5 4 3 2 1 bye 2 3 5 ¡Suscríbete!